seguimos en esta nissan frontier ya está colocado el cárter estamos en este nissan nissan frontier 2.4 vamos a hacer una corrección en la jugada y aceite de la tapa de la distribución ya hemos desmontado todo el frente todos los accesorios de acá ventilador bomba de agua bueno un poco de cosas vamos a terminar de desmontar tapa de válvulas para sacar la tapa superior y luego la tapa inferior entonces vamos a seguir desmontando para poder ver más o menos cómo está entonces también ya hemos sacado el distribuidor entonces vamos a seguir con el desmontaje listo se ha extraído la tapa superior frontal el tapaválvulas y hemos puesto más o menos en la posición de iniciación tenemos aquí en las 12 el chavetero del eje de levas tanto de admisión como de escape aquí está es la posición y abajo también estamos con el chavetero a las 12 entonces ahora nos toca la tapa inferior vamos a proceder a ese retiro listo hemos extraído la tapa inferior está afuera y encontramos unas novedades la principal está fracturada la tapa ha sido fracturada ya le han ya le han ya le han puesto epóxica aquí y aquí le podemos ver la que está fracturada aquí está aquí está la jugada que tiene esta etapa vamos a ver cómo se le soluciona literalmente se debería cambiar aunque démosle la vuelta al otro lado para verle cuando estábamos en el proceso de diagnóstico aquí se veía lleno de silicón como lo ven ustedes nos extrañó que en esta parte haya puesto silicón que aquí no va nada pero ya viéndole bien aquí está la fisura aquí está la fisura está fisurada entonces vamos a limpiar esa parte de ahí para que nos quede perfecto ya estamos aquí con la tapa de la distribución una etapa de segunda ya está lista ya está lista aquí para poder instalar en el auto entonces estamos viendo que no haya ninguna deformación como tenía el otro aquí estaba fracturado listo listo aquí no tiene nada esas son rayaduras de la como de la fundición alguna cosa entonces nosotros prácticamente estábamos listos para montar la tapa vamos a hacer una pequeña limpieza y listo y seguimos aquí está la tapa vieja la que está rota ahí está la la fractura entonces vamos a ya a ponerse esta tapa estamos ya colocando la tapa de la distribución inferior exactamente estamos ahí eso está entrando muy bien y ahí colocamos los pernos eso ahí está entrando ya muy bien ahí ya se le ajusta con los pernos y estamos listos ya está ahí casi pegado ok estamos colocando los pernos ok estamos colocando los pernos y ahí estamos vamos a terminar de colocar los pernos y con los mismos pernos le vamos a ir a que se pegue completamente entonces vamos a hacer eso y les avisamos ya estamos en la tapa superior vamos a así mismo a colocar y ajustar exactamente vamos a poner los pernos de la tapa entonces estamos ahí para dejarle puesto eso tenemos que dejarle bien centradito correcto ahí está muy bien dejarle puesto tanto los pernos laterales como los verticales tenemos que hacer un pequeño bueno vamos a seguir colocando los pernos ya ha puesto las tapas de la distribución el siguiente paso será colocar la polea o damper de vibración lo tenemos aquí este hay que sincronizar sus tenemos que hacer un punto de referencia tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco seis y tenemos aquí uno que está pintado de rojo que vendría a ser el punto cero o punto muerto superior que vendría a ser el punto cero o punto muerto superior aquí serían menos cinco grados cada una vale cinco serían menos cinco cero cinco diez quince y veinte de aquí hacia acá es en sería adelanto entonces esta marca la segunda que está de color rojo lo vamos a hacer coincidir con con el punto fijo aquí en la tapa de la distribución que es el de ahí entonces vamos a colocar eso y a continuación inmediatamente vamos a colocarla o a sincronizar la bomba de aceite junto con el distribuidor recuerden que el eje este eje mueve tanto la bomba de aceite que está aquí que tenemos que llevarla antes de colocarla y también y por la parte de arriba se une al distribuidor o mueve el distribuidor entonces para sincronizar esta esta bomba de aceite junto con el distribuidor una vez que ya esté puesto la polea ahí en el ya en el cigüeñal vamos a sincronizarla la bomba de aceite en su inicio tenemos aquí este punto inicial este punto pequeño que tiene que ir alineado con esta esta muesca esta referencia de aquí entonces ahí le vamos a poner ahí sube la bomba de aceite en esta posición ahí así vean cómo se queda la flecha o la guía en esta posición quedaría así y prácticamente nos estaría apuntando a las 12 si nos ponemos de lado ahí y una vez puesto el distribuidor en la bomba de aceite hay que colocar el distribuidor aquí está el distribuidor nosotros ya lo hemos marcado el número uno el número uno está está marcado en la posición de aquí está marcado el número uno y ahí ahí el distribuidor tiene que quedar en esta posición ahí ahí es y e ingresa en esta forma aquí aquí ingresa ahí 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 ingresa entonces tiene que quedarnos como referencia más o menos así apuntando como está en esa posición entonces hemos explicado teóricamente cómo vamos a sincronizar el distribuidor con la bomba de aceite y con el punto cero entonces vamos a hacer ese trabajo y ya les vamos indicando cómo nos va quedando ya está puesta la bomba en su sitio hemos variado varias veces y aquí nos está indicando prácticamente a las 11 ahí está entonces vemos que está ahí ahora vamos a colocar el distribuidor a ver cómo nos queda ok hemos puesto ahí y nuestro rotor coincide con la marca que está ahí y aproximadamente queda al medio entonces estamos dejando sincronizado de esta manera nuestro distribuidor igual aquí también está indicando en el punto cero aquí en la polea ahí está cero puesta la bomba y nos está marcando ahí lo que hemos puesto al número uno entonces ahora sí vamos a colocarle completamente bien y seguimos luego con el tapaválvulas y los accesorios de la del enfriamiento bomba radiador electro ventilador continuamos listo estamos prestos al arranque de este motor vamos a este momento a arrancar a ver cómo nos fue vamos a dar el arranque a ver si prende vamos a dar el arranque a ver si prende vamos a dar el arranque a ver si prende a poner el filtro de aire por ahí suena bien el motor vamos a ver que se caliente completamente, a ver que funciona bien y revisamos al final el tiempo con la venta de todo el cópico eso lo vamos a hacer más luego estamos en la prueba de este vehículo Nissan Frontier 2.4 estamos viendo como está el el motor hasta ahorita se siente muy bien todo está suavecito no tengo un pistoneo cascabeleo por el tiempo o algo que se sienta como que está detrasado significa que el trabajo que hicimos de la sincronización del distribuidor estuvo perfecto viendo el procedimiento correcto está bien el salto de la chispa entonces con esto nosotros ya damos por finalizado el trabajo en este vehículo que básicamente fue la corrección de la fuga de aceite entonces vamos de regreso y con eso nosotros vamos por finalizado el trabajo que se siente que se siente sincronización y con eso ni con eso de la